¿Qué frutas puede comer una persona con diabetes?. te ayudamos a descubrir cuáles son las frutas que puede comer un diabético, siendo ideales sobre todo aquellas que poseen un bajo aporte glucémico. cuando se realiza el diagnóstico de diabetes, desde un punto de vista nutricional muchas personas deben tener presente que no todos los hidratos de carbono son iguales. como ocurre con las frutas, unos alimentos naturales y saludables, pero cuya elección debe ser siempre adecuada en función del índice glucémico que estas tengan. y es que en función del índice glucémico que tengan los alimentos, estos tenderán a ser o no adecuados para su consumo habitual por personas con diabetes. ¿por qué?. fundamentalmente porque aquellos alimentos con alto índice glucémico causan un aumento brusco de los niveles de glucosa en sangre, dado que se digieren muy rápidamente. por tanto, la clave está en elegir alimentos con bajo índice glucémico, ya que son ricos en fibra y además tienden a saciar por mas tiempo. si te apasionan las frutas tanto como a nosotros y no quieres que la diabetes sea un impedimento, queremos en esta ocasión hablarte sobre cuáles son las frutas que puede comer una persona con diabetes, cerezas, 22, ciruela, 38, fresas, 40, manzana, 39, pera, 37, pomelo, 25, membrillo, 35, mandarina, 30, frambuesas, 25, moras, 25, grosellas, 25, como vemos, las frutas que te presentamos en la tabla anterior se caracterizan por ser frutas con un bajo índice glucémico, que va entre 22, de las cerezas, y 40 de las fresas. son frutas sumamente naturales, que además de ser ricas en fibra aportan hidratos de carbono que no se digieren rápidamente. Imagen, Jojoms.